Buenas tardes. Antes de... Voy a poner primero mi foco de luz y para ver si no me veis bien. Eh, 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 eh... A ver, ¿tienes esto? A ver, no sabéis, casi a esto, eh. Bueno, a todo esto. Voy a dar las gracias por dos comentarios que tuve en el vídeo anterior. Uno es de Vanessa Leroy. Dos cantantes del dúo Sonia y Reyes. Y os voy a tener un poco de gracias por ustedes, uno de sus temas. A ver si lo oís. Espera, que tengo... Esa es Vanessa Leroy. Puso en el vídeo que hice antes, puso Ja, 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 ja. Mi mia toa. Pues ahora, sígueme siendo usted, vanesino. Y ahora, voy a dedicar también unas palabras a una gran showman que tenemos, que tenemos en Asturias. Se llama Nerea Vázquez. La tenéis que conocer, pero que actúa mucho, bueno, en muchos puntos de Asturias, eh, en hombres de teatro. Es nuestra próxima protagonista de ganar un Goya y un Oscar. Usted hace, vanes, esta van a ser gollosa, llamarme hasta yo solamente un lío. Nerea Vázquez, pues es, eso es lo que yo digo, una gran showman. Y ella sí que vale, vale mucho. Este tema es, esa hembra es Mara, pero no va por Nerea. Se le podría dedicar a una persona que ahora tengo mente, pero, paso, olímpicamente. Usted hace, me lo podría dedicar a mí misma, por ejemplo, que yo soy mala. Pues hala, ella que me puso ja, 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 también, o algo así, o... Tú sí te vales, pues ellas dos sí te valen. Y el que hoy me he quitado. Con piqué, me he picado, con Kiko, el de la Pantoja, porque es raro, a ver, ¿por qué tú no pides tu marín, que soy yo, no voy a poder hacer vídeos de youtuber? Pues hala, este y el segundo que hago hoy. Y, como llega la hora de ir a jalar, que ya hice lo que tenía que hacer ahora por la mañana, pues hala, ¿qué os iba a decir? Ah, a los que estéis comiendo que aproveche, a los que vayáis a comer que os aproveche, y a los que... pues hala, eso, yo que me despido aquí de momento en este segundo vídeo. En el siguiente, Kari, yo qué sé, todo sobre la marcha, ¿para qué voy a pensar? Vamos a pensar. Hala, a Cascala de 9,